Van Aceitón, buenas noches Joana Obreque, buenas noches Vicente Lillo, buenas noches Mariela Solís desde Futrono, que bien Mariela, bienvenida Por acá tengo Mari Rodríguez, buenas noches Carlos Richard Lucio, buenas noches María José, buenas noches Por acá tengo Francisco Contreras, buenas noches Mari Rodríguez, buenas noches Helen, buenas noches Por acá tengo a Jessica Valenzuela, buenas noches Ana María, buenas noches Y buenas noches a todos los que van llegando el día de hoy Buenas noches a todos Vamos a ver entonces dónde nos encontramos hoy día Josita Salamanca, hola soy Michelle desde la Comuna de Los Ángeles Buenas noches, Josita Edgardo, buenas noches Luis Machuca, buenas noches, bienvenido Vamos a ver dónde nos encontramos hoy en el ciclo de estudio Irónic, por acá tengo Irónic 1978 Disculpen el atraso, no te preocupes que hemos recién empezado Ya, vamos a comenzar entonces Aquí está el ciclo de estudio Como ustedes ya saben Muchos de ustedes ya me han acompañado Durante la primera semana del ciclo de estudio Que corresponde a los 5 primeros capítulos del libro del conductor Hoy nos encontramos en la sesión número 6 Que habla sobre normas de circulación ¿Ok? Ese es el tema que vamos a ver hoy día Fíjese que el tema que es de hoy Tiene un contenido que es muy importante Que habla sobre la velocidad La velocidad en este caso es uno de los contenidos Que en su examen vale doble puntaje Así que Mucha atención cuando nos toque llegar a esa parte ¿Ok? También quiero decirles que este es uno de los temas Más largos del libro del conductor Es uno de los temas que tiene mucha información Por lo tanto Como es tanta información Yo me voy a centrar hoy día en la clase Sobre los contenidos más importantes de este capítulo Y por supuesto es un capítulo que merece un nuevo estudio Una nueva lectura Y que ustedes por supuesto Realicen muchos test de este mismo capítulo ¿Muy bien? Les recuerdo a todos y a todas El método de estudio que utilizamos siempre en práctica test Realicen muchos test Muchos, muchos test Ahí está la clave para poder aprobar el teórico Ojalá más de 100 Ojalá que en su plataforma lleguen por lo menos al 90% Lean el libro Vayan leyéndolo de manera pausada Ojalá un capítulo al día Y participen de las clases Que es aquí donde se complementa Donde se refuerza Y muchas veces se aclaran muchas cosas Que no comprendemos en la lectura Muy bien Vamos a comenzar entonces Buenas noches aquí Fernando Bustamante Buenas noches Manuel Mendoza Buenas noches profesora Le cuento que aprobé el examen con 38 puntos Que seco Manuel Excelente Muchas felicitaciones Manuel De todo el equipo Parte de todo el equipo acá de De práctica test Muchas felicitaciones HP Buenas noches Jesús Buenas noches Por supuesto Todas las Las buenas vibras Manuel Para que te vaya bien No sé si ya terminaste el examen Todavía te falta el práctico Pero que te vaya súper súper bien En el proceso que continúa Edgardo Estoy en Venezuela Profesora Aquí estoy estudiando Para cuando vuelva a estar listo ¡Ay Edgardo! Mira de dónde me está escribiendo ¡Ay qué bueno! ¡Qué bueno! Siga estudiando nomás Que le vaya Para que le vaya súper bien Buenas noches Priscila Esther Solís Buenas noches Vamos a comenzar entonces Hoy día Sesión número 6 Normas de circulación Oli me dice por acá Daniela Hola, hola Watson Buenas noches Vamos a comenzar entonces Por supuesto Como ustedes ya saben Nosotros estudiamos todos los días Desde nuestra página oficial Que es Practicates.cl Desde aquí nos vamos A la sección de temarios Aquí nos vamos Donde dice temario P Y aquí están Todos los capítulos Del libro del conductor Y nos vamos a aquel que dice Normas de circulación Y ponemos leer temario Y aquí está el tema Que vamos a estudiar El día de hoy Manuel Mendoza Solo me falta el práctico Gracias por su enseñanza Muchas gracias Manuel Por supuesto También por confiar En todo el trabajo Que nosotros hacemos Con tanta dedicación Así que Que te vaya súper súper bien Manuel Yeseni Buenas noches Perfecto Normas de circulación En esta lección Vamos a conocer Las principales normas De circulación Y la señalización De la vía Que todo conductor Debe conocer Vamos a profundizar Sobre todos los tipos De señales de tránsito Demarcaciones en la vía Uso de semáforos Y maniobras permitidas Como el adelantamiento Viraje Estacionamiento Y detención Vamos a ver Buenas noches Fernando Las instrucciones del tránsito Se pueden expresar De cuatro formas distintas Como Mediante las señales De carabineros Los semáforos La señalización de tránsito Que pueden ser señales verticales Y demarcaciones viales Y las reglas del tránsito Vamos a ver Cada una de ellas Partimos por las señales De un carabinero Carabineros de Chile Puede regular O dirigir el tránsito En múltiples circunstancias Como congestión Vehicular Siniestros de tránsito O cuando un semáforo No funciona Entre otras razones Pero tenemos que tener claro Que las indicaciones Dadas por carabineros de Chile Siempre prevalecen Sobre las demás Lo que quiere decir Que en este caso Por ejemplo Si carabineros me dice Que tengo que avanzar En un lugar Donde el semáforo Está en rojo Y usted tiene que avanzar Porque el carabinero Se lo dice Usted tiene que avanzar ¿Ok? Aquí tenemos Tres posturas distintas La postura de frente Significa detenerse Una mano arriba Significa advertencia Y la postura de costado Significa avanzar Vámonos ahora A los semáforos Buenas noches Nayarit Yo creo que todos nosotros Sabemos lo que significan Los colores del semáforo ¿Verdad? Es bastante Uno lo aprende Cuando es niño Pero también tenemos Que saber esto Con palabras más técnicas Por ejemplo La luz verde ¿Qué indica? La luz verde Indica paso Los vehículos Que la enfrentan Pueden continuar En el mismo sentido O virar A menos que en el lugar Tengan una señal de tránsito Que prohíba algún viraje Ahí está Como ya sabemos La luz roja Indica detención Pero detención Absoluta Los vehículos Que la enfrentan Deben detenerse Ante la línea de tensión O la línea de tensión Adelantada En su caso No deberán avanzar Por supuesto Hasta que se encienda La luz verde Y la luz amarilla Indica prevención Los vehículos Deben detenerse Antes de entrar al cruce Ya que la luz amarilla Advierte que la roja Va a aparecer A continuación Ahí tenemos La luz amarilla Existen Otros tipos de semáforos Como estos Que vemos en la imagen Que son Luz roja Y flecha verde En este caso Los vehículos Que enfrenten Estas luces Podrán entrar Cuidadosamente Al cruce Pero solo para continuar En la dirección Indicada por la flecha Y deberán respetar A los peatones Que estén cruzando Así como Los demás vehículos Que estén circulando Reglamentariamente Muy bien Por lo tanto Tenemos que hacer O efectuar El viraje Para donde nos vamos A Nos tenemos que ubicar Ya sea a la derecha O a la izquierda Y cuando se encienda Esta luz Puedo efectuar En este caso Ese viraje El semáforo Con cabezal Para ciclistas Como vemos En la imagen Cuando existe Una ciclovía Esto es una senda Destinada Específicamente A la circulación De ciclistas Los cruces Semáforizados Pueden tener cabezales Para posibilitar El cruce seguro A estos usuarios Por lo tanto Aquí Por supuesto Los ciclistas Son los que tienen Por supuesto La preferencia Existen también Los semáforos Los semáforos No solamente Son utilizados Para regular La circulación De vehículos Y peatones En las intersecciones También suelen Instalarse En lugares específicos De algunas vías Con el propósito De permitir A los peatones Cruzar con seguridad Estos semáforos Estos semáforos Normalmente Son activados Por los mismos peatones Son aquellos semáforos Que incluso Tienen un botón Que si tú lo presionas Pasan unos segundos Y por supuesto Se activa La luz verde Muy bien Existen también Algunos semáforos Con cruces O en cruces Ferroviarios Existen también Lugares Donde las calles O caminos Se cruzan Con vías férreas No obstante Que todos estos lugares De cruces Son particularmente Peligrosos Algunos de ellos Dadas sus características De mayor peligrosidad Están provistos De señales luminosas Que se activan Automáticamente Ante la proximidad De un tren Y que pueden Estar acompañadas De señales acústicas O también Con barreras Muy bien Acústica ¿A qué se refiere? Que además De efectuar Esta luz También Por supuesto Tienen un sonido Particular Que te dice Cuando se acerca O no O se acerca En este caso El tren Ahí tenemos Por supuesto Unos videos Explicativos Sobre los semáforos Llegamos ahora A las señales Del tránsito Las señales Del tránsito Indican a los conductores Y usuarios En general La forma correcta Y segura De hacer uso De las vías Se utilizan Símbolos Para facilitar Su lectura Y se clasifican De la siguiente forma Las señales Reglamentarias Indican Una prohibición O mandato En este caso Las señales Reglamentarias Las vamos a asociar Con el color rojo Del semáforo ¿Por qué? Porque también Indica El color rojo Del semáforo Una detención Absoluta En este caso En este caso Nos indican Una prohibición O mandato Y además Están Encerrados En este caso En una orla Que es de color rojo ¿Muy bien? Las señales De advertencia De peligro Nos advierten Sobre peligros Existentes Al igual que El color amarillo Del semáforo Y además Están inscritas En un fondo De color amarillo Y tenemos Las señales Informativas Que nos entregan Información importante En este caso La podemos asociar Al color verde Del semáforo Pero también Pueden ser De color café O de color azul ¿Muy bien? Vamos con las primeras Que son las reglamentarias Las señales Reglamentarias Notifican A los usuarios De la vía Cerca de las Prioridades Prohibiciones Restricciones Obligaciones Y autorizaciones En general Son de forma circular O rectangular Teniendo símbolos Y o números Inscritos Dentro de un círculo O orla De color rojo Y aquí están Algunas de ellas Bueno En realidad Están todas Pero en este caso Ustedes deberían saber Qué significa Cada una de ellas Generalmente Cuando uno ya conduce Uno las va viendo Y sabe lo que significa Pero en este caso Es muy importante Que ustedes Las estudien Y que se aprendan El significado De cada una Nosotros las tenemos Disponibles En nuestra página Y también las pueden Encontrar En el libro Del conductor ¿Muy bien? Llegamos ahora A las señales De advertencia De peligro Advierten la existencia De peligros O riesgos Permanentes Con la excepción Con la excepción De la denominada Cruz de San Andrés Tiene su forma De un cuadrado Con una de sus diagonales Colocada verticalmente Su color de fondo Es amarillo Y su símbolo Es de color negro En este caso Como ya dice la lectura Nos advierten Sobre peligros O riesgos Permanentes O sea que Siempre van a estar ahí Por lo tanto Tenemos que estar Muy atentos Cuando aparecen Estas señales Por supuesto Aquí están las señales De advertencias Disponibles En nuestra página Por ejemplo Curva Curva y contracurva Cerrada a la derecha Pendiente fuerte Resalto Ubicación de resalto Puente angosto Etcétera Y la que dice aquí Ferrocarril Es la llamada Cruz de San Andrés Muy bien Aquí están Muchas Todas De hecho Así que Es muy importante Que ustedes Por supuesto Las estudien Y se las aprendan Buenas noches Saray No te preocupes Saray Las señales Informativas Orientan Y guían A los conductores Para que puedan Llegar a sus destinos De manera segura Simple Y directa Posible Estas se clasifican En dos grupos Las que guían Su destino Y las que contienen Otra información De interés Como servicios Atractivos Turísticos U otros Son de forma Cuadrada O rectangular Y de color azul Atención En autopistas Y autovías Ahí aparecen Las de color azul Y de color verde En otro tipo De vía Las que forman Informan Sobre atractivos Turísticos También pueden ser De color café Por lo tanto Las señales Informativas Como ya dice Ya dijimos Se clasifican En dos grupos En las que guían Su destino Y también En este caso Las que contienen Información de interés Muy bien Como ya dijimos También pueden ser De color verde Azul O de color café Ahí hay alguna de ellas Existen otro tipo De señales Que se llaman Señales Transitorias Como dice su nombre Están de tránsito Están de paso No están Siempre Solamente van a estar Por un tiempo Determinado Hasta que ese Trabajo se termine Ok Por eso se llaman Transitorias Corresponden Al tipo Preventivo O informativo Responden A la presencia De riesgos O peligros De carácter No permanente Derivados De la ejecución De trabajos En la vía Estas son Principalmente De color naranja Con la excepción De la primera señal Que advierte sobre trabajo Que es de color amarillo Ya que también Significa una advertencia Modere su velocidad En zonas con trabajo Si es necesario Redúzcala La eventual presencia De trabajadores Materiales Como arena Piedra Ripio Incluso maquinaria Pueden ser De gran riesgo Y aquí están Algunas de ellas Llegamos ahora A las demarcaciones Buenas noches Blanca Leiva No podía conectarme No abría la página Pero ya estoy aquí Hola Blanca Cualquier cosa Recuerda que la clase Queda grabada Así que después Puedes ver lo que Te perdiste al inicio Marcelo Iturra Hola profe Hoy aprobé Mi prueba teórica Con Y me equivoqué Solo dos veces Que bien Marcelo Muchas muchas Felicitaciones Por supuesto De parte De todo el equipo De práctica Muchas muchas Felicitaciones Y mucho éxito Que te vaya increíble En el proceso Que viene Alan B Buenas noches Alexis Chichardo Dice felicidades Marcelo Perfecto Excelente Marcelo Muchas felicitaciones Muy bien Llegamos a las demarcaciones Son líneas longitudinales Transversales Flechas Símbolos Leyendas Que refuerzan las normas Advirtiendo Dividiendo la calzada O indicando prohibiciones Demarcaciones de pistas De centro Y bordes de calzada En este caso Las demarcaciones Corresponden A todas las líneas Que están pintadas En el piso A eso se le llama Demarcación Muy bien Entonces vamos a ver La primera demarcación Que está en esta imagen ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica? En este caso Se llama Línea longitudinal Continua Que en este caso Marca El eje De la calzada En este caso Puede estar Complementada Con tachas Reflectantes De color rojo Le indica Le indica Que no existen Condiciones de seguridad Línea suficiente También me dice Y me indica Y me indica Que marca El eje De la calzada En ese caso Vamos a ver ¿Qué es el eje De la calzada? Partamos por ahí Fíjense que Reconocer Lo que es El eje De la calzada Es súper importante Porque eso Porque eso También les va a ayudar A entender La diferencia Entre sobrepasar Y adelantar Por lo tanto Tenemos que tener Claro Que es el eje De la calzada En este caso Tenemos dos imágenes Nos vamos a centrar Primero en la imagen Que está abajo Ya La imagen Que está abajo Me está indicando Lo siguiente El eje De la calzada Que determina Las áreas Con sentido De tránsito Opuesto Puede estar Pintada Con línea segmentada O continua En este caso La línea central Que vemos En la imagen De abajo Me indica Esa línea Se llama Eje de la calzada Pero ¿Por qué Se llama así? Porque en este caso O en esta imagen Está dividiendo La calzada En dos sentidos De tránsito Opuestos Por eso Se le llama Eje de la calzada En cambio En la imagen Que tenemos arriba El eje de la calzada Principalmente No está demarcado Y puede ser Imaginario Tenemos que imaginarlo En este caso La división De la calzada Es en dos partes Iguales O sea En este caso Si se fijan Tenemos dos caminos Un camino Que va Y otro camino Que viene Al centro De estos caminos Tenemos unas barandas De contención Podríamos decir Que entre estas Dos barandas Podría estar Una línea imaginaria Que sería El eje de la calzada Que en este caso Está dividiendo Estos dos caminos Por lo tanto Es una línea Imaginaria Cuando aparece La palabra Eje de la calzada Siempre te va a indicar Que esa calle O camino Es de tránsito O sentido Opuesto Muy bien Eso es muy importante Que usted lo reconozca Porque Esa definición Nos sirve Para poder comprender Después Qué es Un adelantamiento Y qué es Un sobrepaso Acá en este caso Tenemos otra línea Que es la línea Que es la línea Longitudinal Segmentada Que marca En este caso El eje de la calzada Cuando es segmentada Usted podrá efectuar Un adelantamiento Traspasándola Siempre que previamente Verifique Que se dan las condiciones De seguridad Necesarias para ello La línea segmentada Puede estar acompañada De tachas De color blanco En este caso Tenemos aquí Esta línea Entre cortada O también segmentada Me indica Que yo Sí puedo Efectuar Un adelantamiento Ya que cuento Con la suficiente Visibilidad Para poder realizar Muy bien Aquí tenemos Otro tipo De demarcación Esta demarcación Que usted ve En este caso Es una demarcación Que se llama Línea de detención Es donde se tienen Que detener Los vehículos Antes de un paso Peatonal Generalmente La línea de detención Está ubicada A un metro Un poco más Del paso peatonal Esta línea O estas líneas Que ustedes ya conocen Se llaman Paso Esto es un paso Peatonal O también se le llama Paso de cebra Ok Que es un sector Que está destinado Principalmente Al tránsito De peatones Y que los conductores Tenemos que estar alerta Para detenernos En cualquier momento Cuando nos encontramos Con estas líneas Estas líneas Ok Y aquí tenemos Por supuesto La demarcación Que son cuadrados De color amarillo Que indican No bloquear cruce O sea Yo no puedo Quedarme detenida Encima De estos cuadrados No puedo Porque de alguna forma Cuando aparecen Estos cuadrados O esta señal De no bloquear cruce Generalmente Se ubica Al centro De un lugar Donde hay varios semáforos Que indican La dirección De los vehículos Que tienen que avanzar Imagínate Que has parado Al medio Vas a armar Un taco tremendo O Es bastante peligroso Ya que podrías Causar un cimiento Estas líneas También las puedes Encontrar Afuera de los servicios De emergencia Carabineros Bomberos PDI Hospitales SAPU Clínicas Etcétera Siempre te vas a encontrar Con estas líneas Que te indican Que por ahí Solamente tienes que pasar Y no te tienes Que detener ¿Ok? Aquí tenemos Otras demarcaciones Que vemos Por ejemplo En esta imagen Que indican Flechas Hacia donde Yo tengo que ir También tenemos Un sedal paso Que está pintado Al centro Tenemos también Una zona achurada Que me dice Que no tengo Que detenerme Tampoco en ese lugar Muy bien Y ahí tenemos Una imagen explicativa Y ahí tenemos Por supuesto Una imagen Que indica Ahí tenemos Un cruce Efectivamente Por donde va pasando El taxi Ya Ahí por supuesto No podríamos Quedar detenidos Por ningún motivo Otras obligaciones De ceder el paso Vamos a ver Siempre es obligatorio Ceder el paso Cuando Se aproxima Un paso De cebra De cebra En el que alguien Se disponga A cruzar Claramente que sí Al incorporarse A la circulación Desde una vía Particular Desde un inmueble O un estacionamiento En este caso Si usted va saliendo Por ejemplo De un edificio Donde hay Departamentos Y usted se tiene Que incorporar A la carretera Por supuesto Que tiene que dejar Que pasen los vehículos Y esperar Que se abra Un espacio Una brecha segura Para poder pasar Perfectamente por ahí O sea O incorporarse A la carretera También tenemos Que ceder el paso Cuando nos ponemos En marcha Después de una detención Al salirse De la circulación Para ingresar A una vía Particular A un estacionamiento O a un inmueble Cuando la pista Por la cual circula Se ve Sorpresivamente Obstaculizada Usted también Carece de prioridad Frente a los demás Vehículos Para poder Cambiarse de pista En este caso Por ejemplo ¿A qué se refiere? Imagínate Tú vas En carretera Y justo el vehículo Que va delante tuyo Tuvo un Se le pinchó una rueda Ya Se le pinchó un neumático Y el vehículo Comienza a bajar La velocidad Hasta detenerse Y tú quedaste Detrás de él En ese caso Tienes Y tú deberías Cambiarte de pista Para continuar tu camino Pero en ese caso Tienes que ceder el paso A los otros conductores Ya que ellos Tienen preferencia Y esperar Que se abra Una brecha segura O un espacio Para poder Incorporarte En este caso A la carretera Muy bien Profe El triángulo Con demarcación En el suelo En la calle Es un cedal paso También Sí Giselle Es un cedal paso Exactamente Y aquí tenemos Por supuesto Un video Y otro video Explicativo Llegamos a los Vehículos de emergencia Según el libro Del conductor Considera Solamente Cuatro vehículos De emergencia Vehículos policiales Carros bomba Ambulancias Y policía De investigaciones Solamente Solamente Son cuatro Los vehículos De emergencia Que nos indica El libro Del conductor Fíjese Que de esto Queda fuera ¿Qué queda fuera? Las grúas Quedan fuera Los servicios Fúnebres Quedan fuera Los La seguridad Ciudadana ¿Ya? Ahora Esos vehículos No significa Que no sean Importantes Esos vehículos De alguna forma Si van en una Situación Importante Como ya decimos Tienen que hacerse Acompañar Por alguno De estos Vehículos De emergencia Generalmente Van acompañados Por carabineros En el caso Por supuesto Sobre todo En el caso De los Servicios Fúnebres En caso Que hagan Uso De señales Luminosas Y acústicas ¿Qué tenemos Que hacer? Que vienen Con la baliza Vienen Pero Muy Muy Rápido Tenemos que Cederles El derecho A vía Ya sea Desplazándose Hacia Al lado De la calzada Y deteniéndose Si es necesario Hasta que Haya pasado Si ambos Circulan En el mismo Sentido Tenemos que Orillarnos Tenemos que Ponernos Hacia la Verma Para dejar Pasar Este vehículo O también Tenemos que Cederles El paso Si se trata Un cruce Si estas Si en estas Circunstancias Usted va por Una pista Demarcada Para vehículos De emergencia Abandónela Tan pronto Pueda hacerlo De manera Segunda Y ahí Tenemos los Signos Y señales Y el Camión De basura Tampoco Es un Vehículo De emergencia Alan Mari Rodríguez Camiones De bomberos Si Esos si Son de emergencia Mari Fíjate Lo que Mencioné Recién Acá dice Carros Bomba Los Carros Bomba Son los Vehículos De bomberos Ok Muy Gracias Ok Los autos Fúnebres Pasan Con luz Roja Generalmente Los vehículos Fúnebres Van acompañados Por otros Vehículos Generalmente Puede estar Carabineros Acompañados También Por seguridad Ciudadana Incluso Hay vehículos Municipales Que muchas Veces Acompañan A estos Vehículos Fúnebres La idea Es que Estos Vehículos No se Detengan Efectivamente Pasan Con luz Roja Y los Acompañantes De estos Carros También Pasan Con luz Roja Ok Eso es Algo Que De alguna Forma Es una Medida También De respeto De no Cortar En este Caso El Tránsito Y Que Las Personas Que Acompañan Puedan Seguir Por supuesto Seguir El Camino De Este Carro Todo lo que tenga que ver con salvar vidas No van solos Exactamente No van solos Muy bien Continuamos Signos Y señales A ver Voy a leer antes de comenzar Constanza En caso de un semáforo en rojo Y que uno esté enfrente Uno puede o debe pasar con rojo Para darle espacio a los vehículos de emergencia Mira Constanza En este caso Todo depende de la situación Porque generalmente Cuando vienen los vehículos de emergencia Lo que uno hace Es ponerse hacia el lado Es ponerse hacia el lado Y hacia la verma Hacia un lado Que de alguna forma Te dé el espacio Para que estos vehículos pasen En el caso Que tú no puedas hacer nada Y tú veas Que además Para poder Darle el paso Tienes que pasar la luz roja Y se puede hacer De una manera Prudente Y de una manera segura Efectivamente Es una manera De ceder el paso A los vehículos de emergencia ¿Ok? Pero en este caso Todo depende de la situación La idea siempre es Privilegiar Por supuesto La seguridad de todos ¿Bien? Perfecto Mientras estoy detrás De un vehículo Detenido ¿Debo colocar La luz de gato? ¿O solo El de cruce? La luz de gato O los gatitos Yo me imagino Que son las luces De emergencia Ya las luces De emergencia O de advertencia De peligro Efectivamente Hay que ponerlos Su Su libis Hay que poner las luces De advertencia De peligro ¿Muy bien? Perfecto Signos y señales ¿Por qué podemos Malinterpretar Las señales De otros? Por desconocimiento O descuido Pueden haber Malas interpretaciones O malos entendidos Que pueden provocar Siniestros Es su obligación Es su obligación Como conductor Indicar a los demás Usuales de las vías Con anticipación Sus maniobras Aquí el libro Del conductor Nos hace énfasis En que tenemos Que señalizar bien Tenemos que ocupar Los intermitentes De buena manera Porque eso De alguna forma Indica O informa Al otro conductor Cuál es la maniobra Que voy a realizar Por lo tanto Es sumamente importante Colocar En este caso El intermitente De manera correcta Todas las señales Deben hacerse Para ayudar A los demás Siempre Considerando A todos los usuarios De las vías Usted debe señalizar Con anticipación Su maniobra Dichas señales Deben ser visibles E inequívocas Para ayudar A los demás A anteponerse A sus movimientos Señalizar correctamente No lo libera De la posibilidad De siniestros Por ello Siempre debe estar Atento A todas las condiciones Que se den en la vía Y en especial A los demás usuarios Muy bien Por lo tanto Aquí dice claramente Mire Cómo se tiene que poner En movimiento Un vehículo En este caso El vehículo verde Para ponerse en movimiento Tiene que señalizar Y avisar A los otros conductores La maniobra Que va a ejecutar También dice Señalice Con suficiente anticipación Cuando vaya a cambiar De pista de circulación O cuando lo vayan A adelantar O sobrepasar El libro del conductor Siempre nos habla Que tenemos que señalizar Por lo menos Con una Distancia De 30 metros 30 metros Es una distancia Prudente Para poder informar A los otros conductores La maniobra Que yo voy a realizar Muy bien En este caso Si me voy a cambiar De pista Por lo menos Comienzo a Señalizar Por lo menos En 30 metros También Aquí dice Señalice Cuando vaya A virar Claramente Como nos indica La imagen Por lo menos Con 30 metros De anticipación Para poder Advertir A los otros conductores Espejo Señalización Y maniobra Es la secuencia Que debemos seguir Antes de cada cambio De tensión E incorporación En las vías En este caso Por ejemplo También En cada maniobra Si yo voy a efectuar Un adelantamiento Primero Tengo que mirar Por los espejos Para que no venga nadie Señalizo correctamente Y luego ejecuto La maniobra Las señales Con el brazo Son señales Universales Lo que significa Que estas señales Nos pueden servir En caso Que nuestro vehículo Tenga un desperfecto En caso Que vamos En bicicleta Pero son señales Que todas las personas Deberíamos conocer El brazo Extendido Horizontalmente Indica Indica Viraje A la izquierda El brazo En ángulo recto Hacia arriba Indica Viraje A la derecha Y el brazo Extendido Hacia abajo Indica Disminución De la velocidad O de tensión En este caso Muy bien Tal como lo vemos En las imágenes Muy bien Vamos a ir ahora Al Contenido Más importante De este capítulo Que tiene que ver Con la velocidad Muy bien Vamos a hablar De la velocidad Les recuerdo Que este tema En su examen Vale doble puntaje ¿Cuáles son los límites De velocidad Permitidos en Chile? Por ejemplo En zonas urbanas Se permite O en este caso La ley de reducción De velocidad Entró en vigencia El día 4 De agosto Del 2018 En zonas urbanas Se permite circular Hasta 50 kilómetros Por hora Hasta antes Del 2018 Se permitía circular A 60 kilómetros Por hora Pero desde ahora Desde el 2018 Por supuesto Que este nivel Bajó Y quedó En 50 kilómetros Por hora Zonas rurales En zonas rurales Tenemos Dos indicaciones Acá Se permite Circular A 100 kilómetros Por hora Pero ¿Dónde? En caminos Con una pista De circulación Por sentido En una pista De circulación Por sentido Como ya se dice ¿Ok? En este caso Zonas rurales También carreteras Y autopistas También Se puede circular A 120 kilómetros Por hora Caminos Con dos O más pistas De circulación En el mismo sentido Por ejemplo En una autopista En este caso Tenemos tres pistas Que van hacia La misma dirección Que en algún momento Se puede circular Hasta 120 kilómetros Por hora En zonas rurales ¿Muy bien? No lo olvide En zonas de escuela En el área urbana Y también rural Los vehículos No deben circular A más de 30 kilómetros Por hora En zonas de escuela En los horarios De entrada Y salida De clases 30 kilómetros Por hora Ahora vamos a leer Las reglas De la velocidad En este caso Yo voy a ir leer Voy a leer Y voy a ir explicando Vamos a ver Atención con esto Que esto es súper importante Porque esto es Pregunta de examen Una velocidad adecuada Significa que usted En situaciones arriesgadas Va lo suficientemente lento Como para poder Dar preferencia a otros Aunque las normas No se lo exijan Usted nunca Debería chocar ¿Por qué? Porque en este caso El libro del conductor Nos indica Que tenemos que ir Siempre a una velocidad Que me permita Frenar Con seguridad Cuando tenga La obligación De ceder el paso Reduzca la velocidad Con tiempo Hasta detenerse Si fuera necesario Para que los demás Comprendan Claramente Que usted Va a darles La preferencia No olvide Que tiene que adaptar Su velocidad A las condiciones Reinantes En cuanto al pavimento Al clima La visibilidad Al estado Del vehículo A su carga Y a la intensidad Del tráfico Reduzca La velocidad Ante la visibilidad Cambiante Por la luz Y sombra En una calle Arboleada Un día soleado Esta condición Dificulta La percepción De otros usuarios De la vía Así como El cálculo De distancias En este caso Siempre Cuando hay Una situación Adversa Que puede ser Por el clima Que puede ser Por la intensidad Del tráfico Que puede ser Porque llevo El vehículo Cargado Sobrecargado En este caso Cuando hay Una situación Adversa Siempre Tengo que bajar La velocidad Peligros ocultos Usted tiene que Poder detenerse Ante cualquier Obstáculo imaginable Como conductor Cuente siempre Que puede haber Alguien o algo Detrás de un auto Estacionado Detrás de un arbusto O después De la próxima curva Y es una capacidad Que hay que entrenar ¿Cuáles son Nuestras limitaciones? Usted No debe Conducir nunca A una velocidad Tal que le Impida Controlar Su vehículo Gran parte De los conductores Creen ser Mucho más Hábiles De lo que son En realidad Y por lo tanto Conducen a la velocidad Mayor que aquella Que su capacidad Les permite Muchos siniestros En carretera Ocurren En solitario Esto es Sin que haya Participación De algún otro Vehículo Peatón O sea En este caso Principalmente Por exceso De velocidad El libro Del conductor También nos Habla Cuál es la velocidad Más baja A la cual Tú puedes Circular En este caso La velocidad Más baja A la que yo Como conductor Puedo circular Siempre va a ser Aquella Que no Que no Vaya Interferir En la conducción De los otros Conductores Muy bien Y una velocidad Prudente Siempre Esto también es Pregunta de examen Una velocidad Prudente Siempre va a ser Aquella velocidad Que te permita Detenerte Frente a cualquier Emergencia Muy bien El vehículo La conducción Varía de un automóvil A otro Por eso Siempre es Importante Que usted Conduzca Con calma Un vehículo Que le hayan Prestado Y que no Conozca Bien La carretera Usted tiene Que adaptar Su velocidad A las condiciones Y aspecto De la carretera En un camino Con ripio O grava La distancia De frenado Significativamente Mayor Que en una Carretera Asfaltada El asfalto Mojado Es más Rebaladizo Que el seco Mire adelante Lo más adelante Que pueda Para ver con anticipación Las curvas U otros peligros Y disminuya a tiempo La velocidad Aprenda A leer En carretera ¿Qué significa eso? Significa Aprenda A Tomar A Reconocer Toda la señalización Ética Que encontramos En el camino A eso se refiere De modo Que descubra Peligros Por ejemplo Cuando viene Una curva Cuando viene Un túnel Más abajo Ahí No sé Acá dice Cambios derrazantes Charcos de agua Lomos de toro Etcétera Etcétera Entonces Todo eso Aprendamos A poner atención Cuando vamos Conduciendo Sobre todo A la señalización Ética Muy bien Perfecto Disminuya La velocidad Antes de llegar A una curva Una vez que esté En ella No deje Que el vehículo Marche por su propia inercia Acelere Gradualmente Para retomar La velocidad Al salir De la curva Muy bien Perfecto Catalina Profesora Cuando hay una carretera Con tres pistas De circulación Tres pistas Por sentido O sea Las tres pistas Van hacia el mismo sentido A eso te refieres ¿Cuál es el significado De cada una? En este caso Las tres pistas Tienen que ver Con la velocidad Que tú vas a aplicar También en cada pista La de la derecha Siempre va a ser La pista más lenta Siempre va a ser La pista más lenta Donde tú Puedes circular A una menor velocidad ¿Ok? La pista del medio Generalmente Se ocupa Para poder cambiarse De pista Y la pista izquierda En este caso Es la pista Donde se puede circular A mayor velocidad ¿Estoy bien? Encuentros Y adelantamientos Los principales factores De riesgo En un siniestro Con encuentros O cruces Con otros vehículos Son Mucha atención Primero Conducir en una carretera O calle angosta La dificultad Para calcular La velocidad De los vehículos En sentido contrario Y mayor velocidad A mayor velocidad Hay menor tiempo Para hacer el juicio Correcto Y tomar decisiones Acertadas ¿Bien? En este caso Por ejemplo Vamos a ver La diferencia Entre adelantar Y sobrepasar Fíjese en esa imagen Que tenemos aquí Esa imagen Me muestra Un adelantamiento Que está Muy mal hecho Ya que El vehículo verde No tomó La precaución De ver O visualizar Correctamente A cuánta distancia Venía el vehículo Se lee Y en este caso El vehículo verde Llegó Y se tiró Como decimos ¿Ok? Pero en este caso Se encontró Con otro vehículo Que en este caso No le permitió Llegar A El destino Que era Ponerse delante El vehículo Que El vehículo Café ¿Ok? En este caso Nos vamos a ir A una Esta imagen Esta imagen Me muestra Claramente Lo que es Un adelantamiento Bien realizado A modo de definición ¿Qué es un adelantamiento? Un adelantamiento Es una maniobra Que se realiza Por el lado Izquierdo Del eje De la calzada Cuando me aparece La palabra Eje de la calzada Me está indicando Que la calle Camino O vía En este caso Es de doble Sentido De tránsito Quiere decir Que la línea Del centro Sí Es el eje De la calzada ¿Ok? Entonces repito Es una maniobra Que se efectúa Por el lado Izquierdo Del eje De la calzada ¿Ok? Doble tránsito Mediante la cual Un vehículo Se sitúa Delante de otro U otros Que le antecedían ¿Bien? En este caso El vehículo verde Se pone ahí Cuando usted En este caso Finalice Esta maniobra Siempre regresa A la pista derecha Cuando vea Por completo El vehículo Que adelantó En su espejo Retrovisor Además del espacio Necesario En la calzada Cuando ya esté Circulando En la pista derecha Apague Sus señalizadores O intermitentes Y vuelva Y vuelve a una velocidad Normal Ya que cuando Efectuamos Un adelantamiento Tenemos que acelerar Ya que tenemos Que pasar A otro vehículo Por lo tanto El adelantamiento Siempre se realiza En calles O caminos De doble sentido De tránsito Y donde Y siempre se efectúa Por el lado Izquierdo Del eje De la calzada ¿Ok? Nos vamos ahora A un sobrepaso ¿Qué es un sobrepaso? Fíjese En esa imagen Me muestra Claramente ¿Qué es un sobrepaso? Aquí podríamos Hacer las siete diferencias ¿Ya? ¿Qué vemos de diferente Que las imágenes Anteriores? Primera La primera La primera diferencia Es que son tres vías ¿Ok? Son tres vías Que circulan En el mismo sentido No son de doble sentido De tránsito ¿Ok? La otra diferencia Es que el vehículo verde Está adelantando Sobrepasando Por el lado derecho No por el lado izquierdo Entonces tenemos Algunas diferencias Con la maniobra Del sobrepaso En el mismo sentido Exactamente ¿Cuál es la definición En este caso De sobrepaso? Fíjese que es una maniobra Mediante la cual Su vehículo Pasa a otro U otros Que circulan En el mismo sentido Pero sin traspasar El eje de la calzada ¿Por qué no lo traspasa? Porque estas líneas No se llaman Eje de la calzada En este caso Ya que no es una vía De doble sentido De circulación Es una vía O vías Que van todas Hacia el mismo sentido Muy bien Ahí está la diferencia Así que En definitiva El adelantamiento Siempre se efectúa Por el lado izquierdo Y se traspasa Al eje de la calzada En cambio En el sobrepaso No No se traspasa En el eje De la calzada Y en este caso Solamente un vehículo Puede pasar A otros Que circulan En el mismo sentido Pero en este caso Tú lo puedes hacer Tanto por la derecha Como por la izquierda ¿Ok? El sobrepaso Solo se realiza La derecha El sobrepaso Se realiza Solo Cuando hay tres días Sí, Marí Pero el sobrepaso También puede ser Por el lado izquierdo En este caso ¿Podría efectuarse Por el lado izquierdo? También podría ser Pero en este caso Se llamaría Sobrepaso Porque no es una vía De doble sentido De tránsito ¿Ok? Puede ser por ambas vías ¿Ok? ¿Cómo se llaman Las líneas? Cuando no es El eje de la calzada En este caso Como lo leímos Al inicio Estas líneas Son líneas Segmentadas Como vemos en la imagen Las líneas segmentadas ¿Qué me dicen? Que sí Puedo efectuar Un adelantamiento O un sobrepaso Porque sí Tengo la visibilidad Suficiente Para poder realizar Esa es la información Que me entrega ¿Estoy bien? Perfecto Llegamos al último Contenido de este capítulo Por el día de hoy Que tiene que ver Con el estacionamiento Y detención Nunca se estacione Ni se detenga Donde su vehículo Constituya Un riesgo O peligro Para los demás Siempre utilice Lugares habilitados Para estacionar Debe estacionar En el lado derecho Del eje de la calzada Y en sentido de tránsito Cuando la señalización Lo permita De forma excepcional Podrá estacionar A la izquierda Siempre estaccione Paralelo A no más De 30 centímetros De la cuneta Fíjese que no tiene Que ser exacto Pero obviamente Tenemos que saber Cuánto es 30 centímetros Para ponernos ahí ¿Verdad? Debe estacionar A una distancia mínima De 60 centímetros De otros vehículos Estacionados ¿A qué se refiere? Del vehículo Que está delante Y el vehículo Que está atrás Estacione completamente Su vehículo Sobre la verma En caminos Y vías rurales Cuando no exista verma Estacione siempre Al lado derecho Lo más cerca posible De la cuneta ¿Qué bien? ¿Cuáles son las señales Que regulan El estacionamiento O detención? Buenas Por acá me dice Alan, maestra Yo tengo una duda Con la detención En paradero ¿Cuál es la duda? Alan Miren acá Generalmente ¿Cuáles son las señales Que regulan El estacionamiento De atención? La letra E Con una X De color rojo Encima Que en el lugar Que esté puesta Esta señal Usted no deberá estacionar Ni detenerse Para tomar O dejar pasajeros En este caso Más abajo Vemos solamente La letra E Con una línea encima Pero en este lugar No se puede estacionar Pero fíjese Que usted Si podría Tomar O dejar pasajeros Esta Yo siempre me acuerdo De Acá en el aeropuerto De Santiago Hay un lugar En la parte De los vuelos nacionales Donde generalmente Uno sube A dejar A la gente A los familiares Que van a viajar Y tú Te detienes rapidito Se bajan Se bajan Y tú te vas ¿Ok? En este caso Es una letra E Con una línea encima En el caso Que estuviera La letra E Con una X Bien roja encima Eso no se podría hacer ¿Muy bien? En los lugares En los que se permite El estacionamiento De cualquier vehículo Se indica Con esta letra E Que tiene un fondo azul La otra Dice La prohibición Para estacionar Puede ser no aplicable A determinados vehículos De personas con discapacidad Pertenecientes a una embajada Etcétera Peatonales O lugares destinados Solo al tránsito De los mismos En doble fila Respecto a los vehículos Estacionados A los lados Sobre o entre Los refugios Para peatones Plata bandas Bandescones Tampoco nos podemos Estacionar Dentro de un cruce Al costado Lado opuesto De cualquier obstrucción De tránsito Excavación O trabajos En la calzada Tampoco nos podemos Estacionar En ciclovías Encima En los puentes Túneles Estructuras elevadas Pasos Bajo Y sobre nivel No nos podemos Estacionar En las calzadas O vermas De caminos públicos De dos o más Pistas de circulación En un mismo Sentido Muy bien Perfecto Queridos estudiantes Hoy día Llegamos hasta aquí Les comento Que al final De este capítulo Ustedes van a encontrar Por supuesto La normativa legal Que sustenta Todo el contenido Del capítulo Tenemos un video De apoyo Del profesor Anthony Él es un profesor Nuestro instructor En este caso De la escuela De conductores Práctica test Muy bien Y finalmente El test De la unidad Muy bien Si voy por la vía Derecha Con tránsito Detrás mío Y necesito parar Para dejar O recibir Pasajeros En el espacio Que sirve Como paradero Pero está Todo el espacio Ocupado Todo el espacio Ocupado Por una micro Podría ser Alan ¿Qué debería ser En ese caso? El paradero O los paraderos En este caso O las paradas De buses Tal como se dice Son para eso Para paradas De buses ¿Ok? En este caso Los que tienen Prioridad Son los buses Por lo tanto Si usted va a dejar Pasajeros O tomar pasajeros Usted tiene que esperar Que ellos se vayan O estacionarse Más adelante O más atrás De ese paradero Pero en este caso Las paradas O paraderos Son Más bien Paradas De buses Ellos son los que tienen Prioridad ¿Ok? Perfecto Muy bien Vamos a ver Entonces Algunas preguntas De este tema Ustedes por supuesto Me responden En el chat La respuesta Que ustedes consideren Que es correcta Primera pregunta Cuando usted efectúa Una maniobra ¿Debe indicarla A lo menos Con anticipación D A 30 metros B 10 metros C 5 metros Muy bien Excelente La mayoría de ustedes Me dice que es la letra A Y eso es Correcto Muy bien 30 metros Siguiente pregunta Usted va conduciendo En la ciudad Por una calle Con dos pistas De sentido Único De tránsito A menos que alguna señal Le indique otra cosa Usted no debe exceder Los A 50 kilómetros por hora B 80 kilómetros por hora C 30 kilómetros por hora D 60 kilómetros por hora 60 kilómetros por hora ¿Ven que se va conduciendo De 20 kilómetros por hora? D 20 kilómetros por hora Maniobra Maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada Mediante la cual Un vehículo se sitúa delante de otro u otros que la antecedían B Espacio de la calzada debidamente señalizado Destinado únicamente al uso de ciertos vehículos Determinados por la autoría correspondiente C C Maniobra mediante la cual Un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido Sin traspasar el eje de la calzada Cuidado, atención con la pregunta Algunos de ustedes me marcan la letra A Otros me marcan la letra C Letra A Recuerden que la pregunta es adelantamiento Por lo tanto La respuesta correcta es la letra A ¿Por qué la A? Porque es una maniobra que se efectúa por el lado izquierdo del eje de la calzada Apréndanse esa frase Que esa frase es clave para poder identificar lo que es un adelantamiento Por el costado izquierdo del eje de la calzada Mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que la antecedían Fíjense que la letra C Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido Sin traspasar el eje de la calzada Esa es la definición de sobrepasar No de adelantamiento ¿Qué es el eje de la calzada? A. La línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria Que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto B. La línea longitudinal formada por la prolongación de las líneas de edificación C. La línea perpendicular a la calzada demarcada o imaginaria Que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto Perfecto Perfecto Marque, marque, marque Muy bien Excelente Letra A. La línea longitudinal Letra A. La línea longitudinal Y eso es correcto Que puede estar demarcada o puede ser imaginaria Determina las áreas con sentido de tránsito opuesto Muy bien Excelente Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas Les cuento ¿Qué mañana? ¿Qué nos toca? Mañana nos toca conducción en circunstancias especiales Las personas que puedan leer ese capítulo Durante el día Y en la noche nos juntamos a estudiar Créanme que es una forma de estudio súper efectiva Y los contenidos quedan mucho mejor grabados ¿Ok? Así que les dejo el capítulo de mañana Nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas Ha sido un placer poder acompañarlos esta noche Este día lunes Comenzando esta semana Ya esta semana terminamos el ciclo Y la próxima semana volvemos a comenzar desde la sesión número 1 Muy bien Ha sido un placer que mañana tengan un excelente día Cuídense mucho Y que tengan un hermoso, hermoso, hermoso día mañana Chao, buenas noches, hasta mañana Chao, chao 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 Gracias por ver el video.